Música Emocionados por volvernos a ver, por estar cerca de ustedes Y aquí vamos a estar un rato con ustedes también para ver los regalos y que todo se entregue bien Pero sobre todo que le estén pasando bonito, que Lili les esté transmitiendo alegría Es una mujer muy bonita que yo la quiero mucho, por ahí nos ven en las redes, verdad Gracias, gracias por todo el apoyo que han tenido, que le han dado Igual a Manuel, gracias Manuel porque vamos a seguir trabajando en Buenos Aires Todavía nos queda mucho por hacer en Lázaro Cárdenas y todo es de la mano también con ustedes Muchísimas gracias por recibirnos Decirles que estamos para servir y apoyar a la Jefatura Tenerse lo que podamos Y hoy no nos queda más que disfrutar este día a todas las mamás Decirles muchas felicidades Yo creo que son la base en la familia del éxito de todos los niños y todos nosotros Así que muchas felicidades a todas y enhorabuena a divertirse Es muy importante festejarlas, agasajarlas, consentirlas Créanme que hacemos nuestro mayor esfuerzo, tocamos puertas como gestores que somos Porque todos estos regalos que ven aquí no nada más es porque la jefa de tenencia los pone Sino todos los patrocinadores de algunos comercios, amigos a los que nos acercamos para hacer este evento posible Porque la lavadora que va a entregar nuestra presidenta municipal es al boleto número 363 ¡Tres!